Desde la creación del Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se han recibido 24 solicitudes de protección a buscadoras en Guanajuato, la mayoría siguen activas. Olimpia Montoya, consejera y representante del colectivo Proyecto de Búsqueda, señaló que actualmente el Consejo trabaja para que sean los primeros en responder en estos casos de acoso, hostigamiento y amenazas a sus compañeras, pues antes únicamente se canalizaban al mecanismo de protección. Tras el asesinato de Teresa Maguayal Ramírez en San Miguel Octopan, en Celaya, ya suman en Guanajuato seis casos de buscadoras y buscadores ejecutados. Con ello, la entidad se ha convertido en la más mortal para estos defensores de derechos humanos que buscan a sus seres queridos. En total son 24 solicitudes, de las cuales dos se han canalizado al mecanismo federal, pero de esos 24, incluyendo esos dos, el Consejo ha tomado parte y ha emitido acciones, algunas han sido como rondines, otros han sido rondines cuando les tocan el claxon o con luz. Olimpia Montoya recalcó que busca andar de primer momento medidas de resguardo y apoyo. Además, detalló que en algunos casos se han brindado rondines policiales, pero también un botón de seguridad, informó para Zona Franca Alfonsín Aglia.